En mi habitación, todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar No se besan, lo pasan, guata Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarme el cuello con polvos pica pica Supre, mi amor, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica